Si no llueve pronto, todos los cultivos de la ciudad se arruinarán. Le pediré a Dios que tenga la bondad de bendecirnos con la lluvia. ¿Papá, qué está pasando allí? Es una antigua costumbre de esta ciudad. Matan a los enemigos de Easter. Nos arrojan al fuego. ¡No lo maten! ¡Por favor! ¡Suélteme! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Encárgate del rebaño. Yo iría a ver qué está pasando. ¡Por favor, no lo maten! ¡Suélteme! ¡Por favor, no lo maten! ¡Yo no hice nada! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme! ¡Ese que viene ahí es el sobrino del gobernador, ¿verdad? ¿Es Jacob? ¡Por favor, tengan piedad! ¡Perdónenlo! ¡Es inocente! ¡Este es el castigo por Blasbemos! ¡Pero yo soy inocente! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No hice nada! ¡Ese está muerto! ¡No hice nada! ¡No es el sobrino del gobernador! ¡Sí! ¡No hice nada! ¡No es el sobrino del gobernador! Fares está acusado de ser el enemigo de Ishtar. La atacó arrojándole piedras y se refirió a ella como diosa inútil e incapaz. Según la antigua tradición de este pueblo, todo aquel que ofenda a la gran diosa Ishtar debe ser castigado severamente. Será arrojado al fuego para purgar su alma. ¡Por favor, tengan piedad de mí! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡Sólo defendí mis derechos! ¡No tienen que hacer esto! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Tengan piedad de mí! No, pobre Fares. ¡Soy inocente! ¡Por favor, no hagan esto! ¡Se lo suplico! ¡Les juro que no hice nada! ¡Por favor! ¡Se lo suplico! ¡Les juro que no hice nada! ¡Soy inocente! ¡No lo maten! ¡Pareces inocente, por favor! ¡Basta! ¡Les juro! ¡Les juro que soy inocente! ¡No grites más, blasfemo! ¡Morirás quemado por insultar a Ishtar! ¡No nos hagan esto! ¡Pueblo de Arán! ¡No tienen por qué hacer esto! ¡Saben que soy inocente! ¡Que alguien se apiade de mí! ¡Cuánto dinero hay que pagar! ¡Yo lo salvaré! ¿Tú pagarás por él? ¡No! ¡Él es un enemigo de Ishtar! ¡Tú eres un enemigo de Ishtar! ¡Primero debes pagar por su propia vida! ¿Entonces por qué no me detienen? Esta clase de castigos es algo que mi familia conoce muy bien. Mi abuelo Abram murió quemado por órdenes de Nimrud. Y él también era inocente. Si hasta ahora no te detuvimos, es por el gobernador Labán. Agradece que eres su yerno y su sobrino. Es decir que los familiares de las autoridades tienen permitido ofender a los dioses sin ser castigados. ¡Arresten a ese hombre y que muera en el fuego como murió su abuelo! ¡No! ¿Qué hacen? ¡Suéltanme! ¡Dije que me suelten! ¡Jacob! ¿Qué está pasando? Déjenlo ir. Y al acusado también. ¡Fareth debe ser castigado! Si Jacob decidió pagar por su vida, ya no tienen que castigarnos. ¿No vas a hacer nada? Jacob, tienes que pagar 500 dinares por la vida de Fares. No hay ningún problema. Puedo pagarlos. Que Dios bendiga a mi buen tío Labán. ¿Hasta cuándo tendré que salvarte de los errores que cometes? ¿Hasta cuándo tendré que salvarte de los errores que cometes? Gracias, Jacob. ¡Muchas gracias! ¿Qué haces? Muchas gracias. No descansaré hasta devolverte lo que pagaste por mí. Trabajaré mucho para devolvértelo. Gracias por salvar su vida. Nos salvó de la muerte a los dos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo hizo, Raquel. Ya lo hizo. Desde el momento en que lo salvamos de la muerte, comenzó a creer. ¿Cuándo va a nacer nuestro pequeño viajero? Mucho antes de lo que piensas. Ya lo verás. Hace años que deseo tener un hijo contigo, Raquel. Y si Dios quiere, ese deseo pronto se va a cumplir. ¡Suscríbete al canal!